tres, treinta y cuatro minutos. Doña Consuelo tiene en línea al periodista haitiano, amigo nuestro. Alexander. Alexander Gálvez. Alexander, ya estás en, ya estás aquí en el programa y queremos que tú nos expliques cuál es la situación de Haití. Yo vi las fotografías que nos mandaste, yo después la voy a publicar aquí, de la cantidad de armas de contrabando que están entrando en Haití, los asesinatos, las bandas, para que nos dejen una panorámica de la situación haitiana. Gracias, Alexander Gálvez. Adelante. Buenas tardes, Gonzalo. Saludo a ese gran equipo del Sol de la Tarde. En este momento hago un pánico a nivel nacional. Haití, acá el nuevo presidente de la Guardia de Haití no sabe si está seguro en su casa. Después que este abogado, eminente abogado, profesor, educador, fue asesinado virmente en la puerta de su casa, hay que decir, de uno trescientos metros cerca de la casa donde vive el presidente, actual de Haití, en Tomasín 5. Muchas críticas a Consuelo a nivel nacional, todos los sectores están criticando al presidente, incluso la ciudad haitiana está pidiendo al presidente, de verdad, una investigación rápidamente y ya apresar a los malhechores. Pero apresar a los malhechores que están más armados, más formados, el mismo organismo del estado haitiano. Ayer, Gonzalo produjo otras cosas peores, es que el pueblo que se encuentra frente al Palacio Nacional de Haití, llamado Bel Air, salieron corriendo porque dos grupos enfrentándose y los niños salieron corriendo, las madres, los padres y los jóvenes salieron corriendo. Anoche durmieron frente al Palacio Nacional de Haití, en el del Perie, sin sábanas, sin nada. Hoy la presidencia de Haití está haciendo algo para esa persona, pero para poner a dormir en algún hotel, porque no es centro de avergue, porque esas zonas están dirigidas por los bandidos. Mientras tanto, las aduanas, bueno, yo diría las aduanas de la ISA no solo tienen problema. Algunas aduanas producen dólares. Aquí en Haití producen armas de todo tipo, de calibraje, incluyendo ametralladoras M40 y municiones en cantidades. Esta semana y la semana pasada también, nadie está apresado, nadie, pero sí la aduana agarró un barco que salió de Miami, llegó a las aduanas de San Marcos, a unos 80 kilómetros de Puerto Príncipe, varios, varios cargos con armas y nadie está detenido a consuelo. Pero la situación en términos de seguridad está muy fuerte. En Haití, los sectores públicos y privados están contando quién será el próximo víctima. Soy yo o otra persona, yo no sé. Pero cada uno sale en Haití con el ataúd debajo del brazo, porque tú no sabes dónde sale un tiro y te lleva. Porque en Haití, hasta en tu casa, tú no estás seguro en tu casa. Por lo tanto, se han visto familias que están en su casa y amanecieron muertos a tiro. Y en esa ocasión, la ciudad haitiana está criticando al gobierno y llamando a la Policía Nacional de Haití a la cabeza, no a Mil Ramo, de despertar un poco la atención del pueblo haitiano, porque ya nadie aguanta, damos suelo, esta tragedia que está ocurriendo en Haití en este momento. Mira una cosa, Galvez. Galvez, nosotros volvimos a ver en días atrás aquí la cuestión de las empresas dominicanas a las que tú te has referido. Tú puedes hablarnos porque ya las empresas dominicanas han aclarado que ellas cumplieron y que se ganaron su licitación con toda la de la ley, pero se quiere insistir en la cuestión de mencionar las empresas dominicanas que han trabajado. Y a Félix le debe mucho dinero ahí, ¿eh? Y a Félix, adelante. A Félix y a Don Agosuero hablan mentira y vamos a descifrar esto hoy. La compañía Azero Estrella, yo comenzo por ahí, en el 2017, 2017, 2016, hasta 2014, que tiene un contrato, 84.6 millones de dólares, de hacer carretera Ruth Freire, en español, carretera de los hermanos, en Pechonville, esa carretera, precisamente fue esta agua, esa carretera, que produjo más muerte. ¿Pero por qué? Había que verificar, esa carretera que produce más muerte cuando cayó la lluvia en estos días, cuando murió la señora con el niño, fue de esa carretera, salió todo eso muerto. 84.6 millones de dólares, Azero Estrella recibió, y esa carretera no ha hecho nada. Pero tú dices que la carretera está desbaratada. Está desbaratada y está mal construida, y tampoco no ha terminado tampoco. Eso es Azero Estrella, 84.6 millones de dólares. Pero tú puedes mandarnos fotografías o algo, o algún informe tú tienes, para poder hacer una aseveración así. Aquí esa compañía es de mucho prestigio. De mucho prestigio, la de más prestigio, aquí y en el escenario internacional, en nombre de la República Dominicana, construyendo en Panamá y en Estados Unidos. Oiga bien, en Carrefour de Haití, un viaducto, un viaducto, tiene los cuatro en la mano, y ya tiene más de 40% de los cuatro en la mano, y está paralizado el viaducto. Pero igual allá ustedes no le han pagado. Pregúntale a don Manuel Estrella, que le pregunte. Pero igual ustedes allá no le han pagado a Pelibabú. Un viaducto, como lo tiene en Santo Domingo, en la capital dominicana. Había que ver un viaducto que construyó en Haití más de 15 millones de dólares. Ellos hizo una pasarela y lo llaman un viaducto, como lo hicieron en Santo Domingo. Bueno, nosotros vamos a querer, como tú estás haciendo ese tipo de acusaciones, vamos a decir, porque son acusaciones. Nosotros quisiéramos, por favor, que si tú tienes informes, por favor, Galvez, como periodista, fotografías, informes, que revelen que eso que tú estás diciendo se avala con algo, porque es muy difícil, ¿tú entiendes? Esas son de las compañías de más prestigio aquí, a pesar de que hay muchos problemas. No, pero usted sabe por el respeto que yo tengo. Sí, yo sé. Para usted y la fuerza dominicana, yo no voy a decir la cosa que no es cierto. Primero, lo va a hacer otra cosa más. Las compañías se les traen en el norte de Haití. Yo le voy a enviar a usted documento, y te prometo mañana, porque el periodista tiene que buscar documento para desaprobar a la persona que habla mentira de una nación como dominicana. Está bien. Aquí en Haití, oiga bien, aquí en Haití, vengan ustedes periodistas con cámara para que ustedes vean dónde hasta la estrella se está en el río de Haití, en el nuevo río de Haití. Y la compañía sabe, es prohibir el Santo Domingo de una empresa instalarse en tu río para chuparse todo lo que es el medio ambiente. Eso depende, eso depende, además es un tema de la autoridad haitiana. Pero es que todos los haitianos desacreditan a el que le tiende la mano. Claro, eso no puede ser. No puede ser, hombre. Agarles, tú no puedes enviar todo lo que tú quieras, porque la verdad que son acusaciones muy fuertes, pero nosotros como periodistas profesionales necesitamos el aval de esas cosas que tú estás diciendo, porque ya volvió a salir el bendito informe y ya aquí le dieron respuesta, tanto la compañía del señor Bautista como Acero Estado. Claro, ya Feli entregó todas esas casas, 3.000 casas, entregó Feli. Ah, Feli que le debe unos cuantos en Haití. Primero, yo te lo voy a repetir, por el respeto que yo le tengo para usted y el juez dominicano, especialmente la prensa dominicana, antes de informarle a ustedes todos, hay que verificar, yo mañana te prometo, mire, la cámara de cuentas haitiana, en el informe de ahora, el nombre de la compañía de Acero Estreca está ahí como compañía corrupta. Pero yo vi ese informe, doña Consuelo, yo lo vi, yo lo vi, es una referencia, es una acusación. Y te lo vamos a agradecer. Mañana. Para que tú veas lo que se llama, la construcción es incorrecta, que hace esa empresa con la magia haitiana, engañando a todos los haitianos. Gracias, Galvez, y suerte, y cuídate, porque la verdad que eso está feo para la foto. Gracias a Alexander Galvez. Bueno, doña, tenemos a Ernesto Selman en escena. Es mucho caliente esto. Sí, vamos a hablar de eso ahorita, doña. Pero queremos dejar...